Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Ada Maris Pla, sé farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a comparar dos serums que contienen niacinamida en su composición. Por un lado vamos a comparar el serum de The Ordinary que contiene niacinamida al 10% con respecto al nuevo que ha desarrollado la Roche Posay que también contiene niacinamida al 10% de concentración. Anteriormente ya analicé The Ordinary con niacinamida y hice también una comparativa con el de Revox ya que eran muy parecidos. Pero en este caso quiero ver bien las diferencias, que conozcamos juntos justamente estas diferencias, ver a qué tipo de piel saldría mejor y si realmente por su diferencia de precio vale realmente la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, como ya sabemos la niacinamida es un activo que está muy de moda en todos nuestros cosméticos y es que realmente es un activo que tiene unas muy buenas propiedades. No solamente nos ayuda a disminuir un poquito la apariencia de las manchitas, de las marcas, etc. También nos ayuda a igualar nuestro tono de piel, teniendo así nuestra piel mucho más homogénea y ayudando también a controlar un poquito estos problemas de hiperpigmentación en nuestra piel. Gracias a estas propiedades es por esto que muchos cosméticos están empezando a incorporarlo realmente en sus formulaciones y es que es muy interesante como poco a poco estamos viendo que va subiendo la concentración en la que estamos viendo la niacinamida en muchos de nuestros cosméticos. Anteriormente al principio cuando estaba empezando a salir la niacinamida en nuestros cosméticos aparecía en el listado de ingredientes pero se encontraba de cara a la mitad hacia el final y ahora estamos viendo que está estando en unas concentraciones suficientes para notar así sus beneficios. Y justamente este es el caso de estos dos productos que vamos a comparar hoy tanto el de The Ordinary como el de La Rocha Possei ambos lo tienen en un 10% de concentración que es una concentración lo suficiente para que podamos sentir así todas sus propiedades. Antes de empezar a conocer bien en profundidad las diferencias con respecto a su listado de ingredientes, sus activos, etc. sí que quería decir cosas que tienen en común y es que tienen su formato, es exactamente el mismo ambos vienen en un gotero de cristal, me encanta el formato gotero, es un formato que es muy bueno para nuestros cosméticos podemos aplicarlo muy bien, no tenemos que introducir nuestra mano evitando sin posibles contaminaciones así que es un formato que me gusta muchísimo. Añadido a esto la textura de ambos es prácticamente igual, no es muy densa, no es muy liviana, se adapta bien a todo tipo de pieles en cuanto a textura, no es una textura muy grasa pero sí que nos aporta hidratación y también ambos productos podrían utilizarse tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Dicho esto vamos ya a empezar a ver un poquito las diferencias de ambos productos para que veamos bien esto de si se podría adaptar realmente bien a todo tipo de pieles y un poquito la diferenciación con respecto a los activos porque aunque es cierto que ambos contienen niacinamida al 10% de concentración, hay otros activos que van a marcar justamente la diferencia. Empezamos conociendo la cantidad de ingredientes que tiene y es que de la brocha posible tiene 29 ingredientes en total mientras que el de de Ordinary tiene solamente 11. Este dato es bastante importante ya que para todas aquellas personas que tengáis más propensión a que vuestra piel pueda irritarse con más facilidad, etcétera, tengamos en cuenta que tiene más cantidad de ingredientes y vamos a ir viendo un poquito bien si para aquellas pieles más reactivas algunos de estos ingredientes que tienen muchísima cantidad pueden justamente dar algún tipo de reacción, etcétera, para pieles reactivas. En este caso como estamos viendo el de Ordinary tiene mucha menor cantidad de ingredientes en su composición. Dicho esto y teniendo en cuenta este 10% de miacinamida que ambos tienen en común, esto es muy importante, el activo que viene resaltado, ambos tienen un 10% de concentración de miacinamida pero sí que quería hablar del alcohol desnaturalizado y es que de la brocha posible contiene alcohol desnaturalizado en su composición el número 4 de listado de ingredientes mientras que el de de Ordinary no contiene alcohol desnaturalizado. Para todas aquellas personas que tengan las pieles especialmente sensibles tengamos en cuenta que el de la brocha posible contiene este alcohol desnaturalizado en una proporción bastante alta, está en el número 4 del listado de ingredientes así que para todas aquellas personas que el alcohol notéis un poquito que reseca vuestra piel que os aporta estas rojeces, etcétera, tengamos en cuenta que está en una proporción bastante notable y que el de de Ordinary no contiene alcohol desnaturalizado en su composición. El serum de de Ordinary contiene también zinc en su composición, un 1% de zinc. El zinc actúa como un antioxidante que también nos va a ayudar un poquito a regular nuestras glándulas sebáceas. Es una muy buena combinación con la niacinamida porque también podemos controlar así un poquito todos estos brotes de acné, etcétera, en nuestras pieles, en las pieles más mixtas y grasas para que también podamos prevenir así justamente y ayudar a que nuestra piel se vea más homogénea con esta combinación de niacinamida con zinc. Dicho esto, el de de Ordinary contiene este 1% de zinc en su composición mientras que el de la Roche-Posay no lo contiene. Esto no implica que sea peor el de la Roche-Posay, simplemente es un activo bastante interesante a incluir cuando lo combinamos con la niacinamida, especialmente en pieles mixtas y grasas que el de la Roche-Posay en este caso no tendría. Pasamos a hablar ahora de un activo que me gusta muchísimo que es el ácido delurónico y es que el de la Roche-Posay sí ha incluido ácido hialurónico en su composición aunque está en el número 15, realmente no está en muy alta proporción pero es cierto que lo contiene, mientras que el de de Ordinary no lo contiene. Están añadiendo este ácido hialurónico para aportar un poquito más de hidratación como ya sabemos, el ácido hialurónico es un humectante, un hidratante. Lo están aportando para que este segundo también nos aporte este extra de hidratación a nuestra piel mientras que el de de Ordinary que tiene una formulación mucho más simple no contiene ácido hialurónico en su composición, pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que el de la Roche-Posay lo tiene en el número 15, realmente no está en muy alta proporción con respecto al total de la forma. Antes de conocer el precio, vamos a hablar un poquito de dos elementos que interesa bastante saber si tiene o no tiene en nuestros cosméticos que serían las siliconas y los perfumantes. Y es que el de la Roche-Posay contiene una silicona y varios perfumantes en su composición mientras que el de de Ordinary ni contiene perfumantes ni contiene siliconas. Esto es bastante importante, especialmente el tema de los perfumantes para todas aquellas personas que tengan estas pieles algo más reactivas y sensibles. Además de contener este alcohol desnaturalizado que hemos comentado también contiene varios perfumantes en su composición desde la Roche-Posay. Así que para todas aquellas personas que estéis buscando una formulación más simple y que tengáis pieles más sensibles, reactivas, etc. el de de Ordinary se podría adaptar un poquito mejor a vuestras necesidades ya que no contiene perfumantes, no contiene siliconas, no contiene alcohol en su composición y tiene una formulación mucho más sencilla. Por último vamos a hablar del precio y vamos a hacer unas conclusiones finales hablando también un poquito de cuál se adaptaría mejor a qué tipo de pie. Y es que como ya sabemos de Ordinary se debe tener unos precios más económicos y en este caso la diferencia de precios es muy notoria. Y es que el de de Ordinary cuesta entre 5 y 6 euros aproximadamente versus los 35 euros aproximadamente que cuesta el de la Roche-Posay. Realmente son casi 30 euros de diferencia. Es una diferencia de precio muy notoria con respecto a las diferencias de la formulación que hemos visto. Realmente en cuanto a la niacinamida ambos la contienen en la misma proporción pero no podemos destacar ningún otro activo salvo el ácido y el único que sí que contenía el de la Roche-Posay pero tampoco lo tenía en una concentración tan alta como para que la diferencia de precio sea realmente tan notoria. Así que haciendo un poquito este balance global sí que podríamos decir que el de de Ordinary se adaptaría muchísimo mejor a pieles que sean más sensibles, reactivas y también para pieles mixtas y grasas ya que contienen el fin que puede ayudarnos un poquito también a regular nuestras glándulas sebáceas a esta grasita de nuestra piel. Por otro lado tendríamos el de la Roche-Posay que no se adaptaría bien a estas pieles más sensibles, etc. Ya hemos visto que tiene muchos perfumantes que también hemos visto que contiene alcohol desnaturalizado en su composición. Así que realmente se podría adaptar un poquito mejor a aquellas pieles que realmente no sean tan reactivas que no sean pieles sensibles y que queramos aportar un poquito a esta niacinamida que sí que es cierto que se encuentra en una concentración bastante buena. Sí que es cierto y tengo que decir que haciendo la comparativa con el precio el de la Roche-Posay me parece que tiene un precio muy elevado con respecto a los beneficios que podemos obtener haciendo la comparativa justamente con el de de Ordinary que solamente por 5 o 6 euros también tenemos la niacinamida en un 10% de concentración teniendo también el fin y teniendo una formulación mucho más sencilla que podría adaptarse también a aquellas pieles más sensibles y reactivas. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya habéis probado alguno de los dos y qué tal os ha funcionado si ha sido así. ¿Qué os ha parecido esta comparativa? ¿Os gustaría que hiciera más comparativas de la Roche-Posay con otros productos o productos de The Ordinary? Dejádmelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis también que si os gustaría que analizara algún producto más en profundidad ingrediente, ingrediente, tanto alguno de estos o que hiciera alguna otra comparativa me lo podéis dejar todo aquí en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestar lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!